Por la continuidad de la fecha 11 de la Superliga en Santa Fe, se ven las caras dos equipos de andar y regular y que necesitan levantar para aproximarse a la zona de competencias americanas. En el 15 de abril, Unión recibe Independiente por TNT Sports con arbitraje de Pablo Echeverría. El cuadro de Avellaneda llega a este partido en plena crisis, tras la salida de Sebastián Becacese, producto de la eliminación en cuarto de final de la Copa Argentina a manos de Lanús. En su lugar, de manera interina, estará Fernando Verón, quien era el coordinador de inferiores del club. El rojo posee 13 unidades, producto de 4 victorias, 1 empate y 4 derrotas, 3 menos que Talleres, último en acceder a un boleto para la Copa Sudamericana 2021. Verón, que tiene un registro de 3 victorias y 1 empate en sus anteriores interinatos, planea realizar 3 cambios con respecto al once que viene de caer ante el Granate. Juan Sáchez Miño, Martín Benítez y Cecilio Domínguez ingresarán por Alan Franco, Andrés Roa y Gastón Tocni. Luego de 4 derrotas de manera consecutiva, el Tatengue parece haber encontrado el rumbo y debido a 3 victorias en fila, Aldocibe y Colón y Gimnasia, ostenta 14 puntos y se acercó a los puestos que dan boleto a certámenes internacionales. Leonardo Madelon tiene en mente apostar por los mismos que vienen de vencer por 1 a 0 a Gimnasia de la Plata. Las formaciones son las siguientes. Unión sale con Moyano en el arco, Corbalán, Bottinelli, Gómez, Martínez en la defensa, Carabajal, Elías, Acevedo y Bonifacio en el medio campo, Mazola y Walter Bou como únicos delanteros. Por otra parte, los de Independiente salen con Campaña en el arco, Bustos, Franco, Figal, Silva en la defensa, Romero, Blanco, Pérez, Benítez y Domínguez en el medio campo y Silvio Romero como único 9. Y bueno chicos, sin nada más para decir, los dejo con el relato del partido, nos veremos en la próxima. Chau. El balón lo tiene ahora señoras y señores, el equipo de Independiente con Brantón Silva, jugó para Cecilio, que apareció en el partido. Va Cecilio, toca el balón allí para que vaya dominando, Benítez, Benítez para Cecilio. Mano a mano para Gómez Andrade, lo limpió ahora, nos meten en el área. Dentro para quien, para el área, pasados, pena para los Pérez, el rebote le cae a él. El despeje es corto, de Carabajal, levanta al centro, Romero. ¡Gol! 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 ¡El Independiente lo hizo Silvio Romero, 34 minutos de juego! Por el sector izquierdo, se armó una muy buena jugada de Cecilio Domínguez, limpiando a Gómez Andrade. Levanta al centro, el despeje de Carabajal, es corto. La tomó Pablo Pérez, levantó un centro muy certero. Al borde de Alia Chilca, hay cierta responsabilidad de Moyano también en la salida. Lo cierto es que el oportunismo de Silvio Romero, para anticiparse, para meter enfrentando, para pasar a ganar un partido, que por ahora era muy parejo, pero mostraba unido en acercarse al arco que defiende Campaña. Define, marca el primero, abre el partido, señoras y señores, está ganando Independiente de Santa Fe. ¡Ey, es sorpresa! Caber Rojo, Independiente 1, unión de Santa Fe 0, lo hizo Silvio Romero, 24 minutos de juego para el Rojo, señores. Buena acción Independiente, eh, porque se juntaron por izquierda Cecilio Domínguez y Martín Benítez. Martín Benítez para Cecilio Domínguez. Llegó hasta el fondo, vio que por detrás llegaba Pablo Pérez, el centro que logró despejar. Carabajal, pero quedó corta, la tomó Pablo Pérez por el costado derecho, levantó el centro y el cabezazo preciso. Certero de Silvio Romero para poner el primero. Quizás sin merecerlo, pero fue letal Independiente en esta. Se acaba de comer un gol hecho otra vez, me parece que Gustavo, eh, que vos, sí señor. De alguna manera que le quede, le favorezca a Silvio Romero en la corrida. Se le abrió un poquito la pelota, sabía que no podía rematar bien los dos, Cecilio Domínguez y Silvio Romero. Pelota que vendrá, atención para Independiente, Silvio Romero para marcar el segundo, su segundo. Y el segundo de Independiente, aparte, mirá qué momento, no buena oportunidad. 43 minutos de juego tenemos, conversará el árbitro camposano, con el de unión, eh. La pelota será para el Rojo, el penal es para Independiente. Perfilado Silvio, Chilo Romero a la orden de juez. Va a acercar sus pasos, la orden vino, va Romero, le pegó al medio, gol. 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 De Independiente lo hizo Silvio Romero de penal. A los 43 minutos de juego, Romero con un paso cancino, tranquilizador, ejecutó al medio, con cara interna, como no se suele hacer para confundir, pero claramente con una gran experiencia para pegarle, para marcar el segundo, para asegurar. Para que Independiente redondee un resultado seguro, un resultado, no puede decir, puede parecer exagerado, tampoco merece el empate unión de Santa Fe, porque no tuvo muchas posibilidades, no tuvo muchas y muchas ocasiones de empatar. Lo cierto es que Independiente está siendo provechoso con cada cosa que tiene. Se le presentó uno a la banda adentro, se le presentó la del penal, fue y ejecutó Romero. Señora, señores, a los 43 de origen lo hizo Silvio Romero, gana el rojo en Santa Fe. Cero para Unión, dos para Independiente. Silvio Romero, el autor del gol. Y Silvio Romero aseguró, porque sabe que Independiente viene mal, porque sabe que hay cambio de técnico, porque sabe que los jugadores están apuntados. Entonces Silvio Romero buscó el medio, buscó la seguridad, arriba nada para hacer para Moyano, y para que el rojo se haga fuerte en Santa Fe con uno menos, y para que Perón, por ahora, siga de racha, gana el rojo. Se viene Independiente. Está muy encimado, viene jugando el balón para Bottinelli, Bottinelli sobre el sector izquierdo para Carabajal, Carabajal amagó, muy bien, pasó de largo Romero, el balón viene al área, penal. Penal para Unión de Santa Fe. Fue penal sin duda, ¿no? Da la sensación que hay un empujón de Lucas Romero, infantil, tonto, así parece, lo pasó bien, Carabajal a Lucas Romero. Che, no fue nada, ¿eh? A ver, abajo. Aparte me parece que fue afuera, ¿eh? No fue nada, nada, Facu. No, 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 no me pareció. No, no. Y no dudó en instante el árbitro, ¿eh? Pero fíjense a ver si lo toca abajo porque se agarra la canilla derecha, el poder de Unión, ¿eh? Porque la imagen muestra, me parece, o por lo menos lo que yo estaba observando. Lo que se vio no es nada, veremos aún así nos muestra algo que no vimos. Claro, pero pareciera a ver si había un agarrón desde arriba, que desde ese ángulo no se ve, pero quizás abajo lo toca. Bien, habrá penal y sufriremos los últimos minutos, muchachos. Te digo una cosa, Martín, vas a desapercibir esto, porque independiente está ganando. El arbitraje es un exacto. Porque te echaron mal a gustos a los 33 y dos tarjetas amarillas seguidas, me queda un poquito de dudas. La primera, porque para mí la segunda no es nada. Y ahora te marca este pelaje, que es, la verdad, para mí nada. El balón será para Bowe, atención la orden del juez, espera campaña Bowe, arriba Bowe. Gol de Unión de Santa Fe a los 43 minutos. Pensé que se iba arriba, ¿eh? Lo hizo Walter Bowe, 43 dije, Unión 1, Independiente 2. Bowe lo hizo. Bien ejecutado por el número 9, con el ex hombre de Boca, amagó antes de llegar al remate, fuerte al medio, arriba. Campaña a su derecha, inatajable para el arquero de Independiente, descuenta el equipo local a dos minutos del tiempo reglamentario. Arriba el cabezazo, 49, último minuto, estamos en el 4-6, 4-1, 39-20 para el POS, muchachos. Arriba el salto de Botinelli, la peinada. Va saliendo ahora Unión con la última, que seguramente le queda a Gómez Andrada, nos toca corto allí para Lías. Lo sale a presionar Domingo porque sabe que es la última. Descarga sobre la izquierda, va a presionar también Tony, sin embargo intenta Unión. Vino para Trollanqui, descargó otra vez. Se viene el tatengue, Gómez Andrada, recibe, toca el balón para Cavararo, aguanta Cavararo, es un rodeo, tiene la jugada de frente. Va a buscar por la derecha, no, amagó, descargó para Lías por el medio, con libertad, no le sale nadie. Lucas Romero, demasiado recostado a la derecha, viene para Corbanal, la para dentro del área. Levanta al centro del otro lado, tensión, la bajaron por el medio, Mazola, campaña, gol de Unión. Gol de Unión, Mazola, no lo grita, gol de Unión, se veía venir, eh. La última es gol de Unión. Por favor, muchachos, ya se veía venir, con qué soledad, empata, Unión de Santa Fe. Un triunfo que Independiente tenía en el bolsillo, que claramente fue perjudicado por el árbitro. Y bueno, claro, dos cabezazos en el área, como dice el doctor, es gol. La tiraron para adentro, va sola la empuja la red con la cabeza casi, y empata el encuentro que parece más justo. Por el trámite, pero el árbitro tuvo mucho que ver con el resultado. Señoras y señores, dos para Unión, dos para Independiente, lo hizo Mazola cuando se muere el partido. Dos a dos en Santa Fe. Bueno, decíamos, ¿no?, que era difícil aguantar tanto tiempo, toda la segunda parte casi en campo propio. Ahora, lo cierto es que tampoco había sufrido Independiente, pero el penal que le inventó Pablo Echavarría, hizo que Unión pudiera descontar, y sobre el final, una defensa totalmente dormida, fácil. Si había que marcar a uno, era a Nicolás Mazola, que estaba paradito en el punto de penal. Campaña muy metida adentro, los centrales dentro de su propia área, casi sin mirar a quien podía tener la libertad de recibir. Sí, fue Mazola que la empujó, e Independiente, otra vez, parece que cuando lo mueven un poquito, lo desmoronan al equipo que ahora dirige, Fernando Verón. Una lástima, Facio. Sí, es una lástima, porque la realidad es que si Independiente ganaba, iba a ser importante. Más en lo anímico que en lo deportivo, porque si bien tuvo un aceptable primer tiempo, a mí me cuesta entender que por más que tengas un jugador menos, a vos te terminen generando siete u ocho jugadas claras de gol. Porque hubo una en el palo, hubo dos o tres que sacó campaña, la jugada del penal que está claro que no fue, este gol, o sea, vos podés estar en desventaja, pero Independiente resignó absolutamente cualquier tipo de posibilidad, cualquier tipo de jugada criteriosa en ataque, con el fin de defenderse. Vamos a escuchar la campaña, a ver.